Después de conocerse que el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández veta las reformas a la ley de privación de dominios, miembros de la sociedad civil señalan que es necesario que los diferentes poderes de Estado muestren su independencia. El Congreso Nacional está para crear, decretar y derogar, pero también entonces el Poder Ejecutivo tiene que sancionar o vetar precisamente estas leyes. Entonces, no nos debe de asombrar precisamente que en el momento entonces que no está de acuerdo el Poder Ejecutivo con las decisiones que toma el Poder Legislativo, no puedan, se estén dando. Más bien yo creo que era una sorpresa en los últimos cuatro o ocho años en realidad, de que todos los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo, así como todos los proyectos de ley aprobados en el Congreso, que todos hayan sido sancionados por el Presidente de la República y que todo haya sido aprobado en el mismo Congreso Nacional. Según este analista político, el veto del Presidente Hernández no es objeto de una reflexión serena sobre la misma ley, y por lo tanto la revisión de una ley va más allá de una derogación. Por el contrario, es necesario ver las falencias y dar paso a enriquecerla. Si la ley de privación de dominio es combatir la corrupción, entonces miremos a ver si su estructura actual es correcta o no es correcta, pero sobre todo miremos cuál es el comportamiento de los operadores de justicia. ¿Están actuando dentro de los preceptos constitucionales? ¿Están preservando los derechos humanos de las personas en general o están atropellando y cometiendo errores que el costo para pagar esos errores va a ser del mismo pueblo hondureño? Por su parte, el secretario del Consejo de Ministros asegura que la propia Constitución de la República señala la división de los poderes de Estado, por lo que se realizó el proceso de vetar la ley de privación de dominios, que según el presidente Hernández es un instrumento esencial en el combate contra el crimen organizado y la corrupción. El presidente expuso varias razones por las cuales considera que debía vetar lo cual hizo, vetando el decreto 38-2018 o 30-2018, aprobado por el Congreso Nacional. Una de las razones que expone es que la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito ha sido un instrumento esencial en la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado transnacional y no debe debilitarse. Sus instituciones deben al contrario fortalecerse y explica que ha sido un instrumento para reducir la tasa de criminalidad, por ejemplo la tasa de homicidios que teníamos en cerca de 90 la hemos bajado en más de 50% y ese es un resultado tangible. Miembros de sociedad civil manifiestan que el gobierno de la República y el Congreso Nacional deben reformar una agenda concertada de seguridad, defensa y justicia. De igual manera señalan que lo mucho que se ha logrado en materia de seguridad, la reducción de homicidios no se puede perder. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Moisés de León les informó José Varela.